Este año haz un regalo original. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro personaliza tus complementos. Camisetas, diademas, pendientes, collares. Tú eliges el diseño. Complementos Elena Navarro. Hoy ya comenzamos a respirar el aire de nuestra feria. Y sobre todo, porque qué bien y qué apañado está el escenario del Teatro Florida con estas maravillosas bellezas, ¿o no? Especial de Puro Cepa 2013. No tengo nada más que palabra de gratitud para que en ese día decidieron que este humilde arquecireño recibiese tan alta distinción. Gracias de todo corazón, señora concejala de Fieles Fiestas. Gracias a todos, gracias a los grupos políticos que respaldaron de manera unáxime la propuesta, a las muchas personas que me han felicitado, a mi gente porque siempre las han apoyado y ayudado también, a los malos momentos porque los han habido, pero siempre han estado conmigo. Una... ¡Ahí está la Feria Real 2013! La Angarilla es nuestro farolillo de oro 2013. Jesús Pina subirá a recoger el galón. ¡Aplausos! Gracias, Pepe Galán, por la labor y la ayuda que siempre aporta faolillo. Muchos argentinos tenemos que tener mucho agradecimiento por muchos años. Pepe, un saludo. Le pido a nuestra pregonera 2013, la poeta, escritora, alcacereña, Emi Luna, que suba aquí al escenario. Es nuestra pregonera de la Feria Real 2013. Yo no soy Alecira, no soy nacida en Aleciras, pero dicen que uno no es de donde nace, uno es de donde se hace o donde quiere, porque yo quiero ser aquí, llevo muchos años viviendo aquí. Y sobre todo porque por mis venas discurre la plaza alta, discurren los ladrillos, la avenida, discurren los juegos de la chapa. Tatiana Fernández Lobato, del Colegio Alfonso de Danza y Nuestra Feria Real. Sara Tarifa Valentín, del Colegio Andalucía. Ariadna Fernández Ferrer, del Juan Sebastián Melcano. Gabriela Joya Platero, del Mediterráneo. Natalia Valbuena Cabello, del Colegio La Inmaculada. Daniela Campos Álvarez, del Colegio María Auxiliadora. Carlota Mejía Saez, del Colegio Nuestra Señora de los Milagros. Ana San Budiño, del Colegio Puerto Blanco. Reina Infantil de la Feria Real 2013, del Colegio Santa Teresa de Jesús. Lucía Benítez Pilos. Estefanía Gabilán López. Anabel Beltrán Santos. Anabel Beltrán Santos. Isabel Pelayo Crespo. Ana Rodríguez Tobal. Ana Rodríguez Tobal. Ángeles Castañeda Valbuena. Virginia Sierra Gutiérrez. Virginia Sierra Gutiérrez. Marisa Moreno Lorenzo. Bárbara Andrés Martín de Oliva. Bárbara Andrés Martín de Oliva. Margarita Moncillo Fernández. Adriana Peña. Adriana Peña. Adriana Peña. Diana Victoria Lima Muñoz. Lidia Tirado Benítez. Lidia Tirado Benítez. Reina de la Feria Real 2013, María del Rocío Gil Navas. María del Rocío Gil Navas. Que vivan el día. Y que vivan el día. Y que vivan el día. Y que vivan el día. Santa Lucía libre. España y la humanidad.